Baby, you should take us home Hey, player, player Ay, teño por Piggy Teño por Piggy ahorita Vamos a jugar Piggy Una ronda de bacon y otra Dijimos que íbamos a jugar tres juegos Así que en el título va a aparecer bacon Piggy vraik Videos desmonetizados y monetizada Pero es moned pixel así que no afecta no estoy No, cortes esa parte del audio. No, 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 ¿cómo? Se va a sentir bien feliz Demian al saber que le hable. Un saludo a Demian, que le saluda a Andrea Gamer según el juego. Agárrala yo así ya, de tu veinte. Me la ganó. Agárrate eso, agárrate eso. Adiós, agárralo tú. Esa rueda. Yo la gradué. Ya la tengo. Ah, me decía hablar ahorita. Sí, Demian, ya lo escuchaste, me estás hablando. Él tiene la lluvia. Ok, al parecer va a tener que salir ese saludo. Al final, el video sale ese saludo. Ahí hay una pala, agarra yo. Ah, la voy a agarrar. No le tengo que ir a dejar la lluvia, la rueda. No sé, pero hay un cura mexicano. Voy a agarrar. Andra Neco, Andra Gamer, digo, así en el juego. Bueno, Andra Neco se fue a su conversación y ya regresó. Conversación privada. Conversación privada, que ahorita les digo lo que está escribiendo. No se crean, no se crean. Su conversación privada en Messenger con el que acaba de saludar. Es que la verdad, espero si se estén velados ya, eh. Vamos a ver si se estén velados. Si no, se lo dejamos. No escucharon mis voos. Eh, ya la mataron. Agarra, agarra la pala. No. Agarra la pala. No. ¿Esto giró un playa? Camila, ¿quieres? Camila, ¿dónde estás? Expectamos a Kobukam. ¿A dónde va? No, mejor expectemos a Andra Gamer. No, expecten al que mata. Expectamos al que mata para que lo vean. ¿Cómo va saltando? ¿Por dónde va? Ya, ya quitaron el arenero. Camila, no vengas hacia el suelo. No, Camila. Ha muerto. Murió alguien más. Ven a Andra, Camila. Andra, ¿dónde está Andra de Verde? ¿Dónde va a ser? No se le va a estar. Vale. No se le va a estar. Va hacia otro lado. Uy, estaba por donde estábamos. Espérame. ¿Está bien? ¿Bien? Ya. Camila, cuidado, va a ser ya. Vamos a activar la cámara para que vean el 2.0. Camila, cuidado. Camila. No, te vienes para allá. Ya no hay salida. Se morirá. Camila, salta. Está saltando y... Se va a morir. Se va a morir. No hay balón. No hay música. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, no te voy a decir eso y ya te va a matar. Camila te va a matar. Ahí me mató a mí, ahí me mató a mí. ¡Camila, corre! ¡Corre, Camila! ¡Corre! ¡Qué buen audio! ¡Qué buen audio te tengo! ¡Ay no! ¡En serio... ¡Está bien, está bien! ¡Qué buen audio es! Camila, ¿sigues teniendo la llave amarilla? Camila se van a matar, quieres matar, quieres matar, Camila corres, Camila, ay Dios, muere. Que bueno que ustedes pueden ver como él se va a matar, va atrás tuyo, va atrás tuyo, está al lado tuyo, está pegadito. Camila, aunque creo que de mi lado te vas booleando. Andrea. Los odio. El mismo como uno, eso dijo. Gua, ha, gua. Casi, casi ya. ¿Cómo se llama su masa o su pala? Está poniendo trampa. ¿Cuánto te voy a ir, está aquí? Le voy a decir, pandita, no me voy a ir. Porque me hizo un abrazo. No tiene ganas de un abrazo. Que ponga la tijera, yo no me voy a ir. ¿Qué es? ¿Ustedes esperen aquí cómo vean cómo muere? Viene por mí, viene por mí, viene por mi. Mientras que Andrea Neco está corriendo, lo intenta. Aplausos, olealos, olealos. Así me voy a quedar todo lo que... ¿Están mandando mensaje que activas tu conversación? No, no la voy a activar. Me van a matar. Sí, ya sé. Tengo que calcar más el micrófono para que no... Porque si no me va a salir del micrófono. Que se vaya, que se vaya. Ay, así le vamos a decir campero. Campero roba. Es que no veo. ¿Puedes hacer la máscara atrás? ¿Puedes hacer la máscara atrás a mí? No, no. Tienes que ayudársela ahí. No. Pero no. Pero ya no lo es más. No, tampoco. Abre. ¿Estás? Sí. No. 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 Te saludo si dejas de cambiar. Se quedó quieto está escribiendo. No se quedó de un saludo. Un saludo a los ornipas por aquí. así nos quedan los dos fotos mira, si todo me tiene rodeado de tramo ¿ya ves? está lista, puló aquí y nadie me mata eh, si me debes escribir mi nombre a las 2, a las 2 cosas bueno, ahora está convulsionando ya ven la 911 ven la mano todo a los 10 28, 27, 26, 27, 90. 25. 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 15, 20, 21, 22, 23, 23. Y jugamos una partida de Piggy. Los veo dentro de Piggy. Oye, Genes, deberías morirte primero. Gracias. Espérate que estoy ingresando otra vez al juego. Yo me voy a unir. Ok, ya estamos aquí de regreso en Piggy. Ya empezó la partida, al parecer. Y yo estaba grabando y ya empecé a grabar. Aquí André Aneco sigue platicando en su conversación que no me dejó leer. Se acaba de ingresar. Estamos aquí. ¿Es infección? No sé, la verdad yo estoy aquí. Pero dijimos una partida y la siguiente es otra partida. Hola André Aneco. ¿Dónde está la Piggy? No sé. Yo voy hacia ti. Aunque como cama, aunque deberías estar más cerca porque ni siquiera te va a subir en el audio. ¡Ya me pegué! ¿Estamos en peligro o no? Porque yo estoy aquí contigo. A ver, le voy a dar la zanahoria al Pony. Datela. Oiga, se me está jugando. ¿Qué crees a mí? ¿Qué crees a mí? No, yo estoy grabando. Feo. Vamos, Pony. Está cortando la señal. Ahí vamos a la salida, corran. Oigan. Oigan, está por el tanque, está por el tanque aquí. Ese buggeó el Pony. Pony de vasqueroso. Pedro Pony. Tengo tanto lag que al final me voy a morir yo. Pero... Lo bueno es que así los despecto. Vamos, solamente falta que le echen el extintor. Ah, no. Ok, yo me quedo aquí escondido, eh. No se preocupen. Es playa, ¿verdad? Creo. O es playa. ¿Ya la hicieron? Yo estoy escondido aquí a la entrada para... Para cuidarlos. Ya se fue. Yo estoy a salvo. ¿Dónde está? No se, pero yo estoy a salvo porque la entrada no está. Yo estoy cuidando la entrada. Ya lo vi. Ya va por la entrada. ¿Va para la entrada? Sí. Vale. Me dices si me mata un antiguo. Ah, viene, 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 viene. Leemos su conversación. Bla, 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 bla. Ok, ya la leímos. Sí, su conversación privada. Dijo que le va a traer ese FPS. Pobrecito. Y aquí grabando un video en Piggy. Con poca batería. Yo sigo aquí en la entrada. No quiero salir saludando el video. Un saludo a los que estén grabando el video. ¡Yo me voy! Vámonos. Y gané. Camila murió. Sí, pobrecita. ¿A poco? ¿Te saliste? Ya completé esto. No lo tenías. No lo tenías. No. Ahora no, por favor. Ok. Corte antes. Primero leemos su conversación. No. Obviamente no voy a decir. Así que hacemos corte. Y según esto sí hay que entrar otro juego. ¿Entramos otro juego o otra partida aquí? Eh, otra partida. Otra partida. Que nos tardamos 30 minutos. No te pasas cero. ¿ Presidenta? Mi gente está desgr Pow! André Beko anda confinando con su novio. ¡No! ¡Faltan 4 minutos! ¡Corte de nada! ¿Qué? ¡Faltan 4 minutos! ¡Corte y hasta la próxima! Espero que hayan disfrutado este video de 30 minutos aquí. ¡Denles a like! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!